El debate de la teoría es la que nunca tiene fin Fui entregado a Dios desde la barriga de Evelyn Secuestro conciencias como el flautista de Hamelin Mis pies sobre esta serpiente gobierno desde el jardín Soy el que acciona, ya no el inmaduro que reacciona Miro al pasado, la obra de Dios es lo que me emociona No me impresiona, tu torre de Babel se implosiona No van a tentarme a tirar, ya yo le dije así narona Soy una especie en peligro, triunfo si de mi mismo me libro Si mi orgullo se interpone con el espíritu lo calibro Por esta cuerda floja con la palabra me equilibro No soy el más que ha cantado, soy el más que ha leído el libro No me conformo, yo transformo cuando la formo No vengo a dormir, los como esa dosis de su cloroformo Y toda su maldad desde el micrófono lo informo Fui librado del foso del león y también del horno Siete veces cae el justo, mil quinientas se levanta Y la maldad se hiere si te ves riendo y se espanta Decirla indirecta y provocar lo que le encanta No me distrae porque mis guerras han sido tantas Se acelera el corazón cuando el boom-bap se siente Pura sal, revolución, estoy armado hasta los dientes Busca la información, te toca ser más diligente Rap inteligente que honra a Dios Porque nunca miente de esperanza Que llueve en medio de toda esta matanza De amor que pudre yugo, del deseo de venganza Del aceite que rebosa, que te llena confianza Bendito el que cambió todo mi luto por la danza Mi motor es fuerte, no importa que no lo veas o lo creas Lo testifica la marca de mis llantas que están en la brea Todo este sube y baja, a mi me marea Pero en medio de tanta sal yo les traigo esta jalea Ser bajito como Messi, pa' ser alto como Ronaldo Cuando tu intención se honesta entonces verás el respaldo No pago mi pecado, ese precio ha sido saldo Yo mismo me tomo siete tazas y no me gusta el caldo Vladimir soy un guerrero de los que tiene muchos swing Soy la clave de fe mayor desde la boca de Luther King Fui al futuro y confío porque de la movie vi el fin Y propongo en mi corazón siempre darle la gloria al King V.I.G. era notorio pero luego fue un disfruto Saque el plan de la maldad y la muerte siempre andan mucho Muchas palabras, otras intenciones, enfrentemos el asunto En medio de tanta coma yo vine a poner un punto Estoy dispuesto a pagar el precio por ser un relevo Gracias redimido al dirigirte a los cantantes nuevos Yo soy uno de ellos y tengo 21 No soy el mejor pero tampoco quiero ser el uno Llevo tiempo luchando y tocando corazones No juzgue hasta que conozcan mis intenciones Saludo a los que tienen talentos y muchos dones Pero no usan el amor para darlo en los callejones He tenido tres pesos para desayuno Y las copias de la uni hacen que quede en ayuno Yo soy un águila, no soy un loro Me levanto mil veces y mil veces me desplomo Abro mis alas hacia la montaña De frente al viento porque es la única manera De resiliente montaré una campaña Cada problema es una escalera Piensa bien si ya te se parece un carro O si el agua mata como el cigarro Son diferentes cosas, distintas funciones Así que cuida bien todas tus expresiones Hasta el más poderoso cae dijo tío Hasta el más caluroso ha sentido frío Sigo dando lo mejor, en Cristo confío Porque en algún momento lo lleno estuvo vacío El que ronca demuestra debilidad El que calla demuestra fuerza El que grita no tiene tranquilidad Y el que obliga hace que otro se esfuerza Esta es genial tomar un viaje por lando Y los de tu casa amor esperando Llenar la iglesia y ver gente brincando Pero los caceríos y las calles para cuando Yo sé que no me conocen Conozco la que la emisora Es casi imposible Sin pagar payola Tengo un escuadrón letal Para tu expresión fatal Que reina no solo lo espiritual He decidido estar más cerca de Dios que tu carne Tú te crees vampiro O chúpate tu sangre Porque la que el derramó Allí en el Calvario Es más suficiente que tu barrio Como tú pretendes estar en mejor ambiente Si con lo que jangueas Etreinta Unos delincuentes Tú lo ves que matan En todas sus canciones Y cuando que están solos Son mansos como mormones Porque si de tiempo Y 16.95 dice Y en la federal Dime cuánto tú visites Brindan, jalan A su blanco disparan Y ya tú te en la calle No hace de eso tres semanas Mosca Que hay arriba del mapa Un chin pegadito Puerto Plata Si tú quieres sonar Siéntate Y busca una lata Mi Dios no se impresiona Con nada Dejé el gabarata Solo tú lo mueres Cuando almas rebata De la boca del infierno De ahí donde tú te pasas Trin Menores con falde Que no te cansa El mismo vacilón Y tu niño Sin leche en casa Como tú pretendes Organizar tu casa Si donde está parado No es roca Que es hoja lata Tú no quieres entender Que el diablo está dando lata Y tú sigue de payaso Y no te cansa Ahora voy a capela Con aquellos que están en la escena Somos del mismo equipo Pero no se atreven a abrirme la puerta Porque están adelante y pico Es ok Yo abrirá su tiempo Yo no ando lambiendo Solamente vengo diciendo Que tengo que desahogarme Por algo que me dijo alguien por ahí Que tengo que aguantarme Que no puedo grabar con ellos Porque están demasiado adelante Y puede hacerme daño Ok Is that what you think? Is that what you think? Vamos a ver lo que Dios dice Ay que él te libró Que Dios está contigo En la discupo En la india Menía menor Es que el ombligo Yo no bajo esto Pa' que digan Que bacano Lo bajo para Cristo Lo demás es secundario Vamos a seguir Tocando calmas para el reino Llevarle este mensaje A los que creen Que no hay infierno Que dicen que tienen escuela Y no tienen nada Viven como el mono En su mente De grama en grama Zapateate que es lo mejor Del enemigo Para que escapes De gran seole La mente hacia arriba Con Cristo que es lo mejor Esto es paso a paso Es jalón Sin el ascensor De gran seole La praxis Yeah Holy bless Double set edition Demonios tiemblan Cuando el menor Este en la amplia finca Porque el diablo Lo maltrata Y sus planes decodifica Solo aquel Que porta presencia Y que califica Y si mi rima Fuera en plata Nuestra canción Una finca Quizá mi forma De escribir No es convincente Quizás cuando me viste No tenías lentes Quizá no sueno rabia Como mucha gente Pero salir de la yeca joven Me hizo ser un valiente Camino sobre una palabra Bien certera Él me dijo Se los no importa Que digan lo que quieran Enfócate en el reino Llega y planta la bandera De la fe que rompe Paradigma y una frontera Como tú me dices Que la fe lideras Cuando te enfocan A mí en el templo Y nunca en lo de afuera Con tu carro de lujo Y tu panamera El drogadito no sana Y no se levanta una ramera Ven chiquea Tú den prostitución Como sea Saliste de ejito Y todavía la carne te sea Privando el rey Ni el palacio lo pasea Buscando que te revienten Sin piedad como en Corea A que arrima por un saco Conmigo bajo el Big Box Quítate la venda De los ojos Que estos never box Dependientes de Jesús Como el Big Papi De Rexor Mi Dios no arrima un hallaz Le llaman el Big Boss Baquea como el palabreo A ti te toca breo Siempre gentil Nunca hebreo Por fe se compuso el credo Yo Nunca me cabreo Estoy claro de a quién le creo Y si tú vienes con fronteo De una se te baja el D.O. Bro No coge el papel Le pillo Pa' que no te den gatillo Porque el que tú ves sencillo Ya tiene un largo historial Yo voy a dar como martillo Pa' que se te quite el brillo Y el proceso tranquilillo Con quien lo pueda pasar Me dices Dios me revela Dios me está usando Que es necesario Que pa'l culto yo te invite Que todo el tiempo Estás ayunando Y que se fueron los espíritus Cuando los reprendiste Y te digo Tú crees que yo no sé En lo que tú andes La naza y la bajaita Los domingos de parranda Yo tengo una palabra Pa' tus jóvenes Sicario Se te olvida Que hay donde discernimiento Fornicario ¿Por qué tú mides mi calibre Por mis seguidores? ¿Por qué tú hablas tanto De rapear y de romper las canciones? Por eso es que no te escucho Y no esperes que te mencione La métrica solo es una Y es restaurar corazones Suelta esa vaina Suelta esa vaina parce Ya Dile a Willy González Que pa' ti traje una frase Si estás en Stasi En Chassi Encima de un Maltasi Si eres Kamikasi Ven pa' acá Cristo te cambia fácil Puesto que mi superhéroe Eguito Guzmán Lo dijo así La frase Para rompe la pista O acapella en fuego Luego prego Como muevo y ruego Pa' dejar el ego Con la Biblia pego Y me elevo Hasta terminar el juego Le agradezco a Redimido Por el consejo A los nuevos Que a la verdad Tiene razón En todo lo que dijo No queremos cargar la cruz Que Jesucristo dijo Cogiendo el ministerio Creyendo que es un relajo Buscando si el camino estrecho Tiene atajos Nah Quieres saber Por qué a estos temas Le hacemos versiones Por la sencilla razón De llegar a más corazones Ya que del género urbano Somos la sal Esa es la diferencia Del cristiano con el secular Puede que tenga lírica Pero no sirve Si en tu corazón Al rey de reyes No le sirves Parcero No es quien sea El mejor rapero Es quien tiene fe Para poder llegar al cielo En el cielo Tengo un lote Que ni te imaginas Estoy construyendo Una mansión Que tú ni te imaginas Mar de cristal Calles de oros Que de lejos brilla Y tú vienes a hablarme De tus zapatillas Nah No hable de fama Que aquí no estamos en eso Y si llegas Por añadidura del proceso Yo oro Mi hermano Yo no rezo Eso es como que yo corro Y tú te quedas tieso Una disquera Me llamó Que le firmara Que yo tenía nivel Que mi rima sonaba cara Me dijo que lo pensara Que en vez de cantar Música cristiana Mi letra la cambiara No te miento Que me llené de fobia Pero la manejé Y dije La respuesta es obvia Sería negarme A los principios De su historia Comprometido con Jesús Es más Yo soy su novia En el proceso Aprendí Que no sirve de nada Ganarme el mundo Si mi alma Queda traspasada Por eso le daré Gloria incomparable Tú sabes cómo soy Todo lo cristiano Put your hands up Que le damos Gloria a Dios Un rapero cristiano Colombiano se reporta Para decirte que Colombia Más que guerra y coca Aquí hay talento Para la gloria del king A nivel hijo de Dios Como un super saiyajin In the name of Jesus Christ Glory in the highest Por si me escuchas del norte Y no entiendes mi lenguaje Dile a Craft Family Que soy la contra del ateo Y dile a tres coronas Que la mía está en el cielo Hay tanta tinta tonta Que tenta y te atonta Por gente que incita A drogas y los placeres Rebajando a mujeres Haciendo lo que quieren Soy de los que trastornan De forma inteligente Y quédate muy tranquilo Y mira quien llegó El que se les hace un tornillo Por hablar de Dios Por no incitar a las chicas A mover la cintura Lo siento pero Yo no canto basura Luce en medio de las tinieblas Espero que lo comprendas Vine a actarte las vendas Para que esto lo entiendas Preguntas por qué yo no estoy en antros Es porque prefiero estar En el aposento alto Escribiendo versos Obvio que no me miro Son migajas en barba de J Khalil Pan comido Soy un músico Cuando mezclo jazz y soul Esta es música funky Sonando en un patrón Plumas en mi cabeza Arco y flecha pa' cazar Tiro larga al agua Para peces atrapar No entendiste que dije Lo repito en el compás Digo que aviento en la red Como todo un idiomar No me quito como Jeydan en bocina Tengo un ajuste de actitud A lo yo encina En la tarima Solo piden igualdad Por eso hay mujeres Que rapean con calidad Dijeron Lizy Parra Yo dije Lizy Parras Las letras que suelta Dan Durro en la carra Lizy no se parra Apunta y disparra Hasta lo rapeo en ruso Parra que veas la garra Que me retire de esto Ya quisieran Canto como Marco Cuando está en la bañera Firme en roca fuerte Mi boca no va a callar Somos cuarta tribu Predicando de papá Así que vaya a ver Jamen a lo lirical Predicamos en verso Como apostoles del rap Leo pa' que tal Esto está pa' empacar Si Dios con nosotros ¿Quién nos puede parar? Vico dice que sí Per mi cuarto sí señor Hasta la vieja escuela Reconoce quién es Dios G-Fan sabe enseñar Como yo en el mic Dije MC's de respeto Enviados por papá Un pasado ciro Y en mi rap No lo proclamo Desplazado por Doleya Y huérfano muy temprano Infancia entre balacera Y sin ayuda en mis hermanos Debería cantar basura Pero hago rap cristiano Tengo una práctica Pero no es mediática Vengo a soltar la rima Sin basura Y canto a drástica Te suelto la ecuación No es tan dura Y matemática Restale a tu basura Y suma valores con práctica Es sencillo mantener la operación Demostrando que en la música El rap es un baluarte Negarse ante el sistema Destruir la corrupción Y la gente Escuche tus letras Porque reconoce el arte Entiéndeme parcero No se trata de dinero De mujeres, fama y droga O que eres mejor rapero Y ahora lo canta central Y antes de reguetonero Llama dura bipolar Que la familia es lo primero Y que el niño Que te escuche Cuando quiera ser rapero He encontrado en ti carácter Pues tus letras son de fuego Que transforman Que trascienden Llegan hasta el mundo entero Porque el talento es poder Tengo un papel y un espero Pero como desperdicias Ese flow que es tan certero Te volviste millonario Viviendo entre el basurero Con letras que son la copia De un sistema por Dios cero Que no premia a los reales Pero premia al más trocero Entonces le llaman éxito A perdiar y ser vulgar Por eso el adolescente Ya no quiere ir a estudiar No le importa el compromiso Solo quiere fornicar Mover coca o ser prepago Y no parar de fumar Porque según tus canciones Eso es felicidad No tienes una, tienes cuatro No te vas a enamorar Y el muchacho y la muchacha Creen que esto es tan normal Y el problema es que después Solo piensan abortar Tus canciones fueron sexo Pero no planificar Hay quienes el resultado De los niños sin hogar Y te movas en la tele Y ahora quieres cooperar Y muestras tu fundación Para los niños sin hogar Pero si no me daño Soluciona en un ambiente crítico Conciencia en medio de tanto mensaje cínico Tengo la receta Hasta la Z el requisito Reposando letras Con un flow exquisito Ya que se ven de porquería Hoy en día Esas canciones Deberían ser un delito Perdón explícito Me puse el beat Me conduce El cuello de arriba Abajo Lo confirma Lo deduce La instrumental En alianza Con lo mental Dura como el metal Resulta El tacto seduce Debe ser Por el poder Y tanta práctica Que tenemos la respuesta En cada temática Gramática Unido con creatividad Fantástica Desde el reino Nos han dado táctica Mi combustible Incorrompible Cristo mi sina Me aprendí una de funky Y no la gasolina Y a pesar de eso Me dices Que no tengo cordura Como Willy Yo no escucho Ni canto basura Algunos fariseos Me llaman pragmático Pero la fe sin obra Es muerta Y eso es algo bíblico Yo sigo creyendo En el Dios De los hechos magníficos Tú sigues buscando respuesta En jeroglíficos Y sé que por esto Me llamarán fanático Pero es como si por mi lunar Yo fuera lunático Seguiré llevándolos A las estrellas A la luna No para ser rico Como Natán Soy rico de cuna Y como Philly Yo sigo En mi bicicleta Escribiendo Porque así son las cosas De la A a la Z Mejorando Claro Porque ando Mejor que ayer Como Arby K Como Alex Campos Sigo en el taller Del maestro A todos estos varones Mis respetos Por inundar con su palabra Todo el gueto Sigan como las águilas Subiendo Tomando vuelo Y sepan que su recompensa Ya está lista En los cielos Oh Brax Más bendición Más, más bendición Más bendición Más, más bendición Si quisiera fama La gloria, brother Y se les olvida Que la gloria Pertenece arriba Estos son tiros Para el diablo Como Alejandro Mi general Mi general Lleva el comando Jehová de los ejércitos Quien fue juzgado Por sanar a ciegos Y a parapléjitos Y a parapléjicos Y a parapléjitos Mix Espera lo que viene pronto Gloria a Dios Gloria a Dios Yeah Gloria a Dios Gloria a Dios Y a parapléjitos